Hola buenas tardes Don Matias Que tienen las buenas, donde le visitan las buenas Ay Don Matias, vean la vida positivamente, que esta bonita la vida El diario de mi ficha es viendo a ver con quien averigua usted tantas cosas Don Matias, no sea asi hombre Como quiere que ustedes como son, asi como me ve que soy y asi son siempre Limpiando lo que ustedes ven Puchinas, todos, como no, aqui me traen de gato Don Matias, esas son guayabas que tiran la arbolona Si no Don Matias Si, pero si nada les cuesta ser curioso, se las pisotean todas, ni siquiera las juntan No hombre, esas ya son chingaderas Ay Don Matias, bueno que sea bonito día Don Matias Igualmente, pasele Hasta luego Don Matias Hasta luego Pinche vieja metiche Nomas anda viendo a ver a quien se acomoda para sacarle platica Bueno, pero en fin, lo bueno es que nomas se metió rápido Yo, al ver a quien se acomoda para sacarle En fin, lo bueno es que le razon de gato Un par de gato No, ya no lo bueno es que el hórkino Y ya no lo bueno es que el hórkino Pero hay un par de gato En fin, lo bueno es que el hèle ¡Suscríbete al canal! Don Matías, Don Matías, Don Matías, ¿cómo está? Don Matías, Don Matías, ¿cómo está? A ver si responde. No, 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 no. Doña Lupe. Ay, Don Matías, tranquilo. ¿Qué hace aquí? Ay, Don Matías, tranquilo. Es que lo encontré ahí tirado en las escaleras y pues vine a auxiliarlo. Ay, muchas. Dije, no puedo dejar a mi vecino así nada más tirado. Gracias, Doña Lupe. Perdóname. Ya ve que me porté majadero afuera. Pero es mi intranquilidad que tengo nombre solo. Pues ya ve que se batalla, se batalla. Disculpe que me haya portado tan majadero, majaderamente con usted, Lupita. Muchas gracias. ¿Cómo podré pagarle lo que hace usted por todos los vecinos aquí? Siempre a todos en nuestra doctora favorita. Muchas gracias. Y discúlpeme nuevamente. Gracias, Lupita. Ay, Don Matías, no tiene nada que agradecer. Estoy aquí para apoyarlos, somos vecinos. Gracias, Lupita. Pero se me tenga muy preocupado. Muy preocupada. Gracias, Lupita. Niquita. Mira, está bien desoxigenación, 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 cómo está. La tina altita, ¿eh? Sí, gracias. Ya le di su medicamento, ya lo inyecté. Muchas gracias, gracias. Y no quiero que se levante de su cámara. No, muchas gracias. Ay. Ay. Ya sabes que le estimo mucho, Don Matías. Ya sabes que le estimo mucho. Todavía me queda dolorido el cuerpo. Niquita, ¿cómo estamos? Existen seres humanos generosos que nos brindan su amistad sin pedir nada a cambio. Los vecinos compartimos muchas cosas. Debemos siempre brindar una sonrisa. Nunca sabemos cuándo vamos a necesitar el cuerpo. La edad debe ser sinónimo de bondad y alegría. Seamos felices. Sonríe siempre. La edad debe ser sinónimo. Él me empieza a necesitar el cuerpo. El corazón es como un hombre Station.